Una ocasión única, una noche con temperamento. El auténtico temperamento español. Femme International Magazine y la nueva Elegancia Restaurant te invitan a disfrutar por primera vez y en exclusiva de una noche española. Ven a disfrutar del baile flamenco, cantantes, tapas y paellas hechas en vivo a manos del reconocido Masterchef Serafín Zarduy. Tenemos cashbar disponible. Acompáñanos este jueves 19 de septiembre a partir de las 7 de la noche en la nueva Elegancia Restaurant, 572 de la 57 Street in West New York, New Jersey. Adquiere tus entradas en www.feminternationaldiz.com o llama al 201-351-3907. No te puedes perder este espectáculo único en New Jersey al estilo español. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!